La tensión que vivieron los comerciantes de la 4ª calle Poniente, 9ª avenida Sur y calle Rubén Darío de San Salvador, luego de registrarse un incendio de grandes proporciones en uno de los edificios, al menos dos negocios resultaron afectados. En unos 45 minutos aproximadamente logramos el control del fuego, porque todavía no lo tenemos extinguido. Hemos trabajado con tres motobombas, una cisterna y 20 bomberos. El incendio ha sido consumido en su totalidad, lo que es el edificio, la primera y segunda planta, tanto el restaurante como la venta de luces, los dos negocios han sido afectados. Al lugar también llegó la propietaria de uno de los negocios, aun cuando el fuego no había sido extinguido en su totalidad, quiso entrar para recuperar algunos documentos. Vendedores de los puestos cercanos fueron los primeros en intentar apagar el fuego. Aunque no hubo víctimas relacionadas con el siniestro, equipos de rescate informaron que cuatro personas resultaron con crisis nerviosa. Quienes han sido atendidas acá en nuestras ambulancias, una de ellas que ha sido trasladada nada más al post-salud y de igual manera dos personas con problemas de inhalación de humo. Los negocios afectados son un restaurante y un local de venta de elementos plásticos. Más de 12 personas serán empleadas en el edificio. Ahí venden cosas chinas, cosas de lámparas, candados, venden lámparas, candados, venden accesorios de carro, palcamonías para carro, todo eso venden ahí. En el momentito que empezó tratamos de colaborar con los demás vendedores para ayudar a sacar las cosas y ayudar a los vendedores que están cerca. Hasta el momento no se ha confirmado la causa del incendio. Entre las hipótesis se menciona un cortocircuito y una fuga de gas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.